¡Suscríbete al canal! ¡Yo no iba a dejarlo salirse con la suya! ¡Un momento! Esta historia no se trata de ti, ¿recuerdas? ¿De qué se trata? Ok, ok. Pero si hubiera estado ahí, hubiera hecho algo. Como el hombre que vino después. Él era un samaritano. Y no lo veo. Debe estar en algún lugar de esta historia. ¡Los drones! ¡Es hora de la próxima, próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevar esta tuerca! ¡Suscríbete al canal!